Bienvenidos una vez más a Cine Bananas, yo soy Mike y en esta ocasión nos visita Homero Ríos. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a discutir lo que es el mundo de los cómics, el mundo del cine, porque convergen en esta gran película, X-Men Apocalypse, ¿de qué trata la película? Bueno, pues estamos viendo otra vez a los hombres X después de los sucesos de Days of Future Past. Estamos viendo a los hombres X desperdigados por todo el planeta, pero ahora, gracias a una nueva amenaza que es Apocalypse, se tienen que reunir otra vez y tratar de luchar contra este nuevo mal. Tú dijiste que esta película te había gustado más que Captain America Civil War. Por favor, elabora al respecto. Bueno, la verdad no es tan complicado de entender, porque bueno, si te das cuenta, cuando sale Days of Future Past, en aquel entonces, nosotros no esperábamos que la película fuese pues ese fenómeno en lo que se convirtió. Cuando lo comparábamos con Avengers, pues decíamos, oye, ¿sabes qué? Los X-Men no le piden nada, no le piden nada a los Avengers. Pero ahorita ya la situación es muy diferente, porque cuando van a ver ustedes Apocalypse se van a dar cuenta que hay como un plus bastante interesante de lo que vimos en Days of Future Past y que pues bueno, en Civil War realmente hubo unos puntos menos de lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en el trabajo de los hermanos rusos en Fierce Avenger y también en Winter Soldier. Tener todas estas escenas, secuencias de pelea, de uso de poderes, de simplemente ver el diseño de estos personajes en pantalla grande, es muy divertido. Entonces a mí me emociona mucho ir a ver este tipo de películas, ese evento, me gustó bastante. Creo que el humor, la acción se combinan muy, muy bien. Una de las cosas que me gustó bastante es, bueno, si tú ya estás viendo las películas de Marvel, estás acostumbrado como a cierta comedia o a cierto gag, cierto ritmo, ¿no? Que es, combinas la historia, después desfogas un poco. Entonces ya es muy predecible en Marvel, entonces en las últimas películas para mí ya es como, ah, es un poco cansado. Lo que me gusta mucho de X-Men es que lo están aprendiendo a llevar bastante interesante, se ve un poco más natural, al menos es mi percepción, y es algo que disfruté bastante en esta película. Debemos entender dentro de la mitología de Marvel que, bueno, Apocalypse se mueve con estos cuatro jinetes o estos cuatro mutantes que él amplifica sus poderes. A lo largo de la historia, pues, ha habido diferentes jinetes, particularmente aquí decidieron amalgamar un poco de los primeros, un poco de unas generaciones después, pero bueno, ya tenemos estos cuatro jinetes. Este, bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que tienes toda la razón. Desde el momento en que Apocalypse escoge a estos personajes como sus minions principales, como sus generales, digo yo, bueno, tienes a Magneto que controla todos los metales del mundo, un poder muy impresionante, tiene esa tormenta que controla el clima, muy impresionante, y luego tienes a Ángel o Arcángel, que su poder es tener alas de metal. Y... Lo que está buscando Apocalypse es que haya como campos complementarios entre sus jinetes, ¿no? Algunos como algunos huelen, algunos dominan el clima, algunos son como más físicos, por ejemplo, Psylocke es una guerra bastante, bastante física. Ah, ya, ya. También, pues bueno, una de las cosas que no abordaron en esta película es que ella tiene este poder en el cual puede manifestar cosas físicas en su pensamiento, que en este caso pues es el látigo y es la espada que ella tiene. Está bastante interesante. Lo que sí de plano no me gustó es que los desaprovecharon bastante. Sí. Más de la mitad de la película realmente no hace nada más que posar. Sí, 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 o sea, Apocalypse es como, a mí me gusta más que te pareces tú allá y tú acá y me van a escuchar hablar como por 20 minutos, ¿eh? Creo que los desaprovechó bastante. Lo que hacía Apocalypse en todo momento era diseñarles el nuevo look. Creo que tú lo, a ti nuevamente lo dijiste también. Creo que el poder de Apocalypse es decir, a ti te hacen falta, sí, no sé, más sombreras. Sí, no sé, más sombreras, más sombreras, ok, calvo, calvo, te quiero calvo, dos, tres tatuajes aquí, color azul, 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 un poco de dorado y negro, en negro abajo porque te ves más desgado. Sí, realmente los están cambiando y cambiando, ángel sobre todo es como, ahí está. No, y con ángeles como 20 carnes, güey, así como que, tal vez te ves más guapo. Creo que son demasiados personajes principales en esta película. En Civil War tenemos a Tony Stark y a Steve Rogers. En esta película tenemos a Jim Gray, Scott Sommer, el profesor, Magneto y luego encima también Apocalipsis. O sea, todos ellos los estamos viendo, siguiendo qué es lo que les ha pasado, cuál es su trauma en esta película, hacia dónde va todo, por qué no pueden cambiar. Son demasiadas cosas que estar siguiendo y por eso tenemos una película de dos horas, 25 minutos. Bueno, es que también, ahí va, ahí va. Más por el dinero que pagué por el boleto, pero, pero, está chido. Pero, pero también no se enfoca la historia en una sola, ¿no? Y aparte, métele Quicksilver y Mystique, que pues eran las cosas que yo más quería ver. Los reservaron un poco, de lo bueno un poco, pero están muy, muy chidos. Yo como fanboy, a mí me gustó ver toda esa cantidad de personajes. Yo sé que cuando tienes a tantos personajes y tantas subtramas desarrollándose, es difícil mantener el ritmo. Yo pienso que aunque no fue un excelente trabajo, sí se acerca a un trabajo bastante decente, muy bueno en el manejo de subtramas. El fanboy en mí me dice que le dé las cinco bananas. Ahora bien, soy escritor, me dedico a esto, entiendo que no es un trabajo perfecto, entiendo que tiene fallas. Pero no estás tomando ni nada. No, 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 ahí va. Y la cuestión es, la cuestión es, hay cosas que debieron haber sido diferentes, hay cosas que debieron manejarse de una mejor manera, entonces por eso yo le voy a dar cuatro bananas y medio. Ay, bueno, eres más, más este, bueno que yo, pero yo le voy a dar nada más cuatro bananas. Este, cinco bananas yo se las reservaría algo así como The Dark Knight, Superman, la original, el romántico. Este, pero sí, creo que es una de las mejores películas de los X-Men o de superhéroes en general. Señor Menon, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes, me es un placer estar aquí con ustedes, chicos, ya saben. Sigan Cine Bananas, sigan estas reseñas y por favor vayan al cine y comenten porque para nosotros es muy importante saber todo lo que ustedes piensan. Comenten eso acá abajo. Cuando nos queda más que despedirnos, esto fue Cine Bananas, yo soy Mike. Chequen nuestro portal teleport.mx para que vean más reseñas de estrenos recientes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Antes de que gastes tu dinero en taquilla, ¿quieres saber qué películas vale la pena ver en una sala de cine? Da clic aquí para ver más reseñas de Cine Bananas. ¿Quieres conocer más de nuestra programación? Visita Canal Teleport haciendo clic aquí. ¡Y suscríbete!